¿Cuál es? Hierro. Escurio 2. Venus 3. Son 4. Marte 5. Púpico 0. Urano. Pesaturio 7. Urano 8. Pesaturio 9. Plutón 10. Vulcano 11. Persegne 12. Garión 13. Son 13 cada uno. Trece mundos. Por eso se habla de los trece cielos. Y de Anahuas. Maestro, ¿y a qué nivel, a qué nivel particular va a llegar a esta raza aria en comparación con penulas, plantes? Pues ojalá hubiéramos llegado nosotros siquiera a un nivel superior a los plantes. A los legumes. En realidad, de verdad, nuestra querida raza aria es la más degenerada de todas las razas. Las razas de las dos razas que han habido la más degenerada ha sido la raza aria. La raza aria. La cual es la quinta raza. Nosotros somos aria. Aria. Y nuestra raza aria. Nunca ha tenido una civilización más portentosa que la que tuvieron los antiguos. O jamás tuvieron una civilización como la de los demundos. En realidad, aria es una raza. Más bárbara. Más degenerada. Más negada, ¿sí? Bueno, porque nunca ha llegado ustedes fuera de la, de un cielo. Bueno, con este cuerpo aquí, fuera de esta tierra, ¿no? No, yo lo del cuerpo físico, porque hay otras formas de vida, ¿cierto? Este, vaya, perdóname mi pregunta, ¿cómo es que ha alcanzado esa capacidad tan amplia sobre el conocimiento de otro mundo, su vida, su sociedad, su forma divina? Pues, por eso me digo, no he llevado el cuerpo físico, pero sí he viajado por el cuerpo físico, porque el cuerpo físico es un maravilloso organismo, cuando uno lo aprende a acercarlo entre el sistema de nerviosos reales y el pátano, uno puede usarlo para viajar a otros planetas conscientes del sistema físico, pero ese vehículo yo puedo viajar a cualquier otro planeta en este sistema solar, y me está permitido viajar por toda la galaxia, mas solo me es posible llegar hasta el Sol Central, Sirio. He intentado pasar más allá de Sirio con el cuerpo astral, pero no me lo van a permitir, siempre que lo intento, me hacen regresar a Sirio. Sirio es la capital de la galaxia. El Sol Sirio gira todas las vías blancas. Yo conozco a Sirio, si ustedes aprendieron a viajar afuera del cuerpo, ¿se convencerían ustedes cuál es Chaulio? ¿Y eso? Si fuera del cuerpo físico, pues no, un cuerpo hecho de viajar a cualquier planeta de espacio. ¿Si es el Sol que nos ilumina? La capital de esta galaxia. Es una Vía Láctea. Si la Vía Láctea tiene muchos miles de millones de mundos. La Sirio es un mundo gigantesco, voluminoso, nada menos que el centro de gravedad de toda la galaxia. Piensen ustedes qué tamaño tiene la Sirio, para que sea el centro de gravedad de toda una galaxia. Es un monstruo el espacio. Y alrededor de Sirio gira una luna cinco mil veces más densa que el plomo. Esa luna es menor, miles de veces más grande que la Tierra. Cinco mil veces más densa que el plomo. El Sol central sigue, vienen radiaciones que llegan a todos los supracientes de la galaxia. Y de esa luna tan negra y tan negra se gira alrededor del Sirio. Vienen radiaciones que son asimiladas por todos los infra-infiernos de esta gran galaxia, la Vía Láctea. Siempre se hace, realizan los efectos cuando el cuerpo está en renajación. Sí, los viajes tal vez se hacen cuando el cuerpo físico duerme. Pero hay que saber salir del cuerpo físico voluntad. Con un poquito de atención uno puede aprenderlo. Hay métodos para proyectar el cuerpo así. Uno de ellos, por ejemplo, es observar dentro de cierto tiempo, observar el estado de transición existente entre vigilia y suerte. Si uno se dedica a observar ese estado de transición, descubre la puerta de escape. Tienen que hacerlo según el cuerpo. Ya que uno conoce a dónde esa puerta de escape. Puede salirse a voluntad, utilizando esa puerta. Para el efecto, pues habrá de relajar bien su cuerpo físico. brazos, brazos, piernas, todo el cuerpo en general, bien relajado, que ningún músculo quede intención. Pues, va a pronunciar un mantra. Mantra es un término asiático, un término oriental, que indica que es un ánimo de palabra mágica. Por ejemplo, la palabra faraón. Si me panderó la lengua chapa. Pero hay que dividirse esa palabra en tres. En tres. Fa, ra, on. Tres sílabas. Uno medita en esa palabra. Durante este momento, deben que, Saquen. Para los dias. El amor. Debes ir sobre un ánimo de las dos pasajas y despegados y adelantarse a volar. Cuando nosban a ver, pues, he bloqueado, a volaltar. Y después, muy suavemente, hay que sacar primero que todo las piernas. Sacarlas de una cama. Pero al hacerlo, debe no identificarse con un cuerpo físico. Alguien debe sentirse uno siendo todo espíritu, vaporoso. No identificarse con el físico. Claro, al sacar las piernas, se duele que saca las piernas hasta la vez. Estas salen de verdad, de acuerdo, y quedan sobre visión. Luego sentarse con suavidad, pero al hacerlo, sentirse siendo espíritu. Y luego ponerse de pie, pero al hacerlo, sentirse siendo espíritu. Y luego mirar a ver qué queda en la cama. El mirar, se vea el cuerpo ahí, tendido entre el lecho. Muchos se asustan por el experimento. Se espantan. Pero uno hace el cuerpo acostado, lo miren. Es la forma que lo venga a dejar. Si lo demás acostaba y tiene que verlo. Si no te salen, si no te tomas. Y luego, desde afuera, miras a ver qué quedó en el arroyo de la calle. Ese es lo común. Así, si te sale bien el cuerpo. Y luego observas a ver qué quedó dentro de la cama. Esperas tu cuerpo. Claro. Ya estando fuera del cuerpo. Entonces uno puede darse de locura en la cara donde quiera. Inclusive puede ir por levitar en la atmósfera y dirigirse a cualquier otro planeta del sistema solar. Resulta interesante el experimento. Este. Mentalmente. Pero considerando que el cuerpo viaja sin considerar velocidad ni tiempo. Se pierde la noción del tiempo y del espacio. Bueno, este no es un viaje mental. El viaje mental es diferente. No. Yo no les estoy hablando de viaje mental, sino de viaje astral. Viaje en cuerpo astral. Es un viaje muy temprano. Entonces, todo esto que les he explicado, la técnica, le permite a uno eso que se llama desdoblamiento. Es decir, salirse del cuerpo a uno un tanto. Es sencilla. Pero lo que estoy diciendo debe interpretarse, dijéramos, con hechos, no mentalmente. Si no con hechos. Si les digo que hay que sacar las piernas, pues hay que sacar. Si les digo que hay que sentarse, pues hay que sentarse. Si les digo que hay que pararse, pues eso hay que hacer. Es como que va a aprender a manejarlo a otro modo y necesita subirse y manejarlo para pensarlo. Es increíble que al cuerpo no se le perturbe en ese momento. Porque está uno haciendo un experimento. ¿Qué es lo que crees? Y resulta que uno tiene su esposa junto. Y la esposa de ese momento llega a llegar a una mano. O le echa el brazo, así. Pues claro. Está uno en pleno experimento. Todo el resistente, evidentemente. En la que entonces, para ir y mujer, pues el humo debía acostarse bien a la orilla. Y ahora que son otro leía. Para poder hacer experimentos. Porque es lo contrario. ¿Cómo se hace experimentos? . Así es lo que está práctico. Es lo que está aprendiendo. ¿Qué es lo que está haciendo? Por ejemplo, los dos, cuando queremos salir, salimos. Podemos salir estos. Y ir a cualquier lugar del mundo o del Universo. Y si nos venimos platicando sobre lo que hemos visto, oído. Podemos venir, despacio. después de hacer un viaje, podemos venir a practicar, a través del espacio, y entrar cada uno dentro de su cuerpo, y aquí, en carne y hueso, continuar con la práctica, sin interrupción ninguna. Es cuanto estábamos ya práctico, ¿no? Porque la práctica. Claro. No le falta. Una cebolla para ustedes, una pasta, una sopa de verduras expansivas, para nosotros esto es normal. Ni siquiera, entre nosotros ni siquiera ya comentamos, esto es tan común. Cebolla para nosotros. Los ojos. Los ojos. No hay riesgo de quedarse arriba. ¿Cómo? La más despacia. Que no regrese el cuerpo. ¿Cómo? Que no regrese el cuerpo. ¿Qué hace por allá del otro lado? Eso sí está grave, ¿sabes? Sí es cuestión de pan, tío. Esa es cuestión de pan, tío. Una vez suena yo, pues estuve calcutando, hambre del pelo, una mujer, una noche, pues me consentí tanto de que doble de salir, de esa noche yo, por esta... lo que yo me veía, Yo veía mi cuerpo, yo no me veía, pegaba hacia la pared, lo veía y ya tenía un cuerpo, me dio miedo, un poco lo pasó una pelicula y lo escuché. ¿Por qué no se hacen más de esto? Que ellos se graban. Así son los terribles. Y me daba miedo, entonces yo me veía, yo me veía, pero de que yo estaba soñando, pero ya estaba consciente. Sí, quiste rico reciente. Como el hombre de Puerto Rico, danza las ondas de radio, danza las ondas de radio a todas partes, que te añade el século extraterrestre, que no visitan el sueño. Un día esos tantos sintió ruidos en la azotea de la emisora. Subió por las escala, ¿sabes qué? Lo menor de nadie ahí, soy un trito de acero. Y unos extraterrestres que van rumbo hacia él. ¡Sal! Esos son los terribles. Así son todos los terribles. Se tenía como tener nociones. No sabía yo, ¿no? Estaba lleno de terribles. Con facultades. Con facultades. Pero sí, con la psiquilla terrícola. Sí. ¿Cómo a mí no me dañan? No sabía yo. 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 Yo pensaba, dice, que si era suspendido, que se pudiera posicionar en el espíritu, que se podrían posicionar en ese escrito… Es fácilísimo. Todo lo que hay que hacer es aguardar el éxito, la transición entre mi vida y el sueño. Y estando, checando, checando ahí ese estado de transición. Cuando ya comiencen uno a tener así como insoniaciones y cosas propias del sueño… tan suavecito, mojar sus piernas, sentarse con suavidad, sintiéndose ser espíritu, ponerse... Luego voy a mirar, a ver, que si ve en la cama, el cuerpo, enseñarle que ya está acá, es todo lo que tiene que hacer, salir por la puerta, y si quiere, notar en el espacio plurafrontado, y dirigirse a otro planeta del infinito, ¿Qué más ayuda que pedirle a uno a su padre que esté en secreto? Uno debe pedirle a su padre que esté en secreto, que lo lleve donde mejor convenga. ¿Y es eso donde realmente se percibe el placer en dejarlo? Bueno, depende de la persona, hay personas que no se entusiasman. ¿Pero qué es fácil usted, su entusiasmo, su curiosidad, o su... Como el... ¿Cómo un viaje material que hoy conoce un pueblo nuevo? Pues esto es malvivido, pero un viaje material... ¿Tiene malvivido si tiene malvivido? ¿Puede no flotar sobre las aguas tus manos? ¿Puede indígena, su origen indígena, su origen indígena, eso puede ser desplazado. ¿Puede ser desplazado? ¿Puede ser desplazado? ¿Puede ser desplazar? ¿Puede ser desplazado mientras single pon assisted la vida? ¿Puede que cuando te ven de un... ...océano de Venus o de Sirio que da de a una... ...as puertas de mi tipo y... ...claro que puede hacer esas son las... La dicha esa no tiene límites ni horímetros. Conmigo realmente, ese es precisamente... Oye, los conocimientos que usted tiene, en ese sol, son, ¿cómo es que capta ese conocimiento? Por ejemplo, usted sabe, bueno, aquí llegué a tal parte, ¿por qué es que usted sabe dónde está? Pues sencillamente porque existe un sentido, un 3, 4, que le permite a uno orientarse totalmente. Pero que le diga a uno, ¿no? Aquí tiene que orientarse con pura rumba. Y si le falla, se afloró. Pero allá, pero ya fuera del cuerpo físico, es un sentido, el 4, que le permite a uno orientarse con esa actitud. Que nunca le falla. De manera que viajar fuera del cuerpo, pues es algo de... Bueno, realmente dice que uno tiene más conocimiento de las cosas que las que piensa uno tener. Pues que dentro de nosotros hay maravillas. Pero lo maravilla es que hay que conocer, y hay que investigarse, así mismo, para conocerse. Bien vale la pena, pues, aprender a salir del cuerpo. A voluntar. Porque todo el mundo sale del cuerpo. Pero dormirnos, pues, soñando. Lo interesante es salir a bonde. Es cierto, cuando está soñando la gente realmente está viviendo las cosas. Pero los también viéramos inconscientes. Exactamente. Andan fuera del cuerpo. No hay volitivos, pues. No. No hay que andar inconscientes fuera del cuerpo. Soñando. Lo interesante es aprovechar el momento de transición existente entre vivir y sueño, para salirse del cuerpo físico abominadamente. Eso sí, eso sí lo interesa, y se abominan. También pudieron encontrar fuera del cuerpo físico a los familiares que han muerto hace mucho tiempo. A sus parientes, amigos, hermanos, etc. y los encuentran, digo, requete vivos. Pueden platicar con ellos, son gente vivos. Esos difuntos resulta que están más vivos que uno vivo. Y cuando uno les pregunta, bueno, pero usted no lo iba a hacer tanto tiempo, porque usted no lo iba a hacer. Si usted vio, ¿qué dice que morí? Estoy vivo, no me ve. Y no deje uno más que caiga así. Porque hay más cristales que querían. Y bueno, que los creía tan mal, que ellos están vivos. Entonces ahí, usted mueve el cuerpo y lo mueve. ¿Eso por nosotros? ¿Eso por qué no es? Bueno, eso es el surrón. Y queremos como la mortaja. Y como que se quita el vestido de un derrocajecito ese que dejamos por ahí. Eso es lo que tiene menos importancia. Y lo más importante es la psiquis que nos lleva dentro. ¿Y qué tan fue? Bueno, sí nos sucedió un caso también muy interesante ahora en la sede de Pachiarcá. Resulta que un hermanito gnóstico, que era un misionero, un chef parente, un senero gnóstico. Le dio por hacerle a la maroma. ¿Qué raro? Se subió a la azotea de Pachiarcá. Luego le dio por despolgarse y para meterse por ahí a la ventana. Sí. Se pido esto así de maroma. Se copió mucho en un ladrillo que había de Pachiarcá. Sí, el ladrillo, abajo estaba el Pachiarcá. Por ladrillo, pues tenía que quebrar. Es que yo... Eso es lógico. Eso de él, allá abajo es la parada. No, afortunadamente, no desencarnó instantáneamente, porque nos hubiera formado un problema a todos nosotros. Alcanzó a llamar la Cruz Roja, de los indios, o sea, así, completa, de los autores diarios. Ponto habló de sus marometas, de cómo le había fallado el ladrillo y cómo había ido a la abajo. Afortunadamente, gracias a Dios, que no nos hubieran investigado, a todos los estudiantes de este día. Y bueno, conclusión. Pues se consiguió, pues, ya subiendo el problema, lo velamos ahí mismo en un salón de la institución. Luego hicimos una cadena para ayudarlo, para desencarnar. Y tanto en la cadena se sería algo insolto. Una hermana nostre que había ido, comenzó a temblar. Dijimos, uno, pues, que está grave. De pronto nos dimos cuenta que el desencarnado divuto se había metido dentro del cuerpo. Dijimos, como dice, hermano. Lo que ya sabéis, Dios dijo. Oh, Samael, me dijo. La muerte que te rinde es la muerte. Estoy en manos de Poseidina, dijo. La reina, Guatícrea. La reina de los infianos y la muerte. Ayúdanos, Samael. Hombre, pues, te rinde es la muerte. Tienes por qué temerles. Eso es que es natural. Luego se puso hecho el mantra. Pero aquí le estás exorcizando. Si no hay necesidad de eso. Ya dejaste el cuerpo. Dije, pero, no temas. Dijo, yo quiero retornar rápidamente en un nuevo cuerpo. Sí, dice, pero, bueno, vuelvo. Pero tienes que tener paciencia. Aguanta un poco. No temas. Yo quiero que me lleves a Egipto. Y bueno, te voy a llevar el mar en Egipto. Y ciertamente, pues, pedía a mi Dios un plierno para que Él se encargara de llevarlo a Egipto. Pero yo, aprovechamos ese momento en que llegó a Egipto y se prosternó ante el esfinge del desierto. La aprovechamos para despertar cuanto antes a aquella hermanita le echamos algo en la carne. Exóscenlo en la saco y quedé en sí bien la hermanita, libre ya del desencarnado. Ahí hicimos, abrí la tapa de la enfermedad, el cérebro, le pusimos la espada sobre la cabeza del cuerpo. Y fue un problema de que no nos necesitaba dejar el paso de la gente. La vibración pasó por el cordón de plata. Llegó a aquel desencarnado y todo, y ya no se volvió a presentar ningún problema. Y no saben en quién, en quién retornó. En quién retornó. Está pidiendo, pues, pero... Le va a tocar a guardar un poquito, porque resulta que el niño destruyó el cuerpo, le dio por asilo en la marombra, se metió en la marombra. Y no sabía, pero... Ese tenía que ser el resultado. Y subirse la sombría, dejarse descolgar por allí, para donde me tenia ese contable de la cabeza, en el cuarto, en el cuarto. Y cincuenta mil cosas, pues, este... Y me contaron que ese hermanito, y que se acostume. Y el chito andaba de marrón, y el cuarto. Y hacía lo chavo. Sin problema. Bueno, ahora sí, mis amigos, te despido, porque ya es hora de irnos a descansar. ¿Qué horas tenemos? Once, veinticinco. Ya aquí, dice Señora, está con ganas de presidiar el puro y se suena. La humanidad puede vivir perfectamente un día de todo ser humano. Cuando el ser humano está gobernado por el principio, una cinta miliana, es el de los hombres. Y ya no hay algo más, un promedio de vida. Cuando ya el abominable órgano inactivado lo dañó completamente, eso se decidió que hubieran los agregados equitivos. Quedó la conciencia enfrascada de esos agregados. Entonces ya quedó sometida a otra ley. La del principio, contra los principios, contra los principios, contra los principios. Y se acortó la vida cada vez más, y 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 más. Hoy apenas se viene de los cincuenta a los cincuenta, la gente está volviendo a eso. Hoy el segundo, la gente está volviendo a qué, la gente está volviendo a eso. La gente está volviendo a eso, si se acercó la memoria, la gente está volviendo a eso. Si alguien recibe en principio un agente al miedo, obviamente, es ya viego, puede tener derecho a él. de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, de todos, reales. Ya queda libre del principio instancado. Queda bajo el principio de la estufa de Dios. Es un hombrecito estandarro, quedará así solo, como sí, sin cierre. Usted ya con ese, quedando bajo el principio de la estufa de Dios, puede vivir mil años. Abre a nosotros, a los mil, y de otros mil que nos van. Cada vez que los pide, se los no. Maestro, puede vivir millones. ¿Cuál es el motivo que un maestro se quede, digamos, un millón de años con el cuerpo físico? Para trabajar con un planeta, con una humanidad, justamente, para trabajar con el cuerpo físico. En el otro día cósmico, tuve el cuerpo millones de años, ¿cierto, Maestro? Sí. Pues en este mismo existencia, el cuerpo memórico, memórico, yo le voy a circular en la mitad. Y es la filosofía, la medicina universal. Yo le voy a circular en la mitad. Hoy por eso él vivió millones de años. Yo conocí la Tlándida y con el mismo cuerpo que viví en la Tlándida, viví en la Tlándida. Y viví en la Tlándida como ciudadano hasta el día. Y terminó la Tlándida y seguí viviendo en la Tlándida, en la Tlándida. Todavía con el cuerpo memórico. Eso se halló mis cargos. Él llevaba mil millones, millones. Y, de mal, aparentemente dejado. No revelaba más que unos veinticinco a quinta mil millones de años. Un cuerpo, ¡ah!, de unos cuatro metros de esta tlándida. A la que se le hace en la Tlándida y el Tlándida. Cuando la lees un día. Sobre todo en cháles días sábados. Explíquenos eso, Maestro. ¿Ah? Más clarísimo. Castrol. ¿Cómo vamos a meditarlo? Hay que entenderlo en el espíritu, yo lo castramos. Sí, correcto, Maestro. Lo hay que castrarlo en el espíritu. ¿Cómo hay cháles días sábados? Sí, correcto, hoy, en el espíritu. Sobre todo en el espíritu. Un espíritu. Y se ha llevado más en el espíritu. Entonces, ¿por qué hacía bajo estos planos? Cuerpo físico le gustó, obviamente. Y murió. Y, bajo el espíritu. Y de cofícito, lo que se convirtió en una de una de vida vida. Hubo una excepción muy curiosa, ya fue por maravillas del Padre, y eso fue él, y me acasé charco a la primera montaña de él, y el Padre apeló a esa última ciencia que tenía la catalypsia. Tiene un hombre muy estrado, con la cienciana antiguo, y entonces ese cuerpo yo tuve muerte, un sarcófago. Y pasó a una crisis perránea, donde tenía un grupo de compañeros de ese tipo, los dos, dos, 11, 12 monjas. Mis compañeros y yo dejamos nuestros No nos dije en qué parte para cuando vamos a Egipto. Maestro, el padre interior suyo y su real ser perebino, o sea, no, como él lo sabe todo, él sabía que usted iba a necesitar esa momia para ahora, por eso lo hizo. De tanta sabiduría, desde la dinastía del Faraón, hace más de 4.000 años él sabía que iba a necesitar esa momia, y lo previó, de verdad que siempre fue un murio, por eso el catarese, en el suelo de Egipto. Y quedó en un lugar seguro, hasta ahora, la pala de los anteriores no ha llegado ni podrán ni podrán. Está cerrado, procurado. Arreglado pronto, para que no llegue la pala de los anteriores, no hay muchas cosas más. Maestro, pero esas doce momias están en el mundo tridimensional, o están en la cuarta coordenada. Señor, en el mundo físico, estamos en el mundo físico, tridimensional del físico. Este es el mundo en el que nos movemos y están debidamente colocados en aquí. Maestro, aquí en las pirámides hay momias de Maestro, internamente, ninguna de Viento de Tihuacán. Ellos no se especializaron en Egipto, sí, no se especializaron en Egipto. En Egipto sí, no se especializaron en Egipto. En Egipto sí, no se especializaron en Egipto. Entonces, cuando un manco estaba ahí en Egipto, saltó. Ahora, lo estoy bien calificando en Egipto. Maestro. Maestro, usted nos dice que terminó la primera montaña y el padre dejó el puerco en catalés. Entonces, al dejar el vehículo, su alma se tomó otro nuevo puerco. . Muchos recuerdos, untuk 1000, muchos recuerdos, los glándulos dijeron que, y tomaban de nuevo, más UNC. Y lo maravilloso es el cambio. Es muy intercambio. Es muy intercambio. Es necesario que pudiera y no hay cierta raza. Pero es muy intercambio. Es muy intercambio porque incluso hay una especie de deshombre, una especie de deshombre astómica, cambiada. Lo muerto, pasando, lo vivo, ocupando su lugar, los órganos todos en un estado de emullición. Es decir, en este momento hay un caos en el mundo. Y ese caos tiene que pertenecer en todo el mundo. Es completamente el espacio, sano, amor, trasformando el caos. El caos es un doloroso. Un proceso, una transformación, una sustancia. Y hay un doloroso. Supongamos que un átomo sale de aquello lugar. Al salir queda el lugar vacío que no deja. ¿A dónde se iré? Pues a un átomo se le va a ocupar ese mismo lugar en el corazón del cuerpo egipcio. Y del cuerpo egipcio sale un oso con un átomo que hace un niño, digamos, que deja su lugar vacío, para que el que vaya aquí, al mismo momento, volte allá. Y el que viene de allá, se cruza por el que va. Llega y ocupa su cuerpo. Pero son tantos millones de años. Es todo un infinito en el corazón. Y un intercambio que es muy largo tiempo. Más largo que el que viene de formación nunca ha hecho. Sin embargo, está coordinado con los procesos normales de un niño que nace. Un año, nueve meses. Por ejemplo, actualmente se dice que hay principios, principios, si tengo de uno a dos años de edad. Cuando tenga siete, esto es más manifiesto. Cuando tenga catorce, mejor todavía. Cuando tenga veintiuno, esto es la mayor edad. Eso se procesará en el largo, en el tiempo, en unos nueve meses. Sí, eran ciertos aspectos psicológicos, semejantes. Entonces, observamos, por ejemplo, en mi época, en cual tienes ciertos aspectos. Una niñez misma. De niñez. Sí, seguro que sí, maestro infantil, una ignorancia estarrada. ¿Y estos aspectos psicológicos? Yo no me doy cuenta que es un aspecto, ¿no? A veces. ¿Saltos altos principales? ¿O cuáles? Sí. Bueno, me acuerdo a la vez del camino, pero, entonces, la tendencia de tomar los diez capítulos en próximos edades. Sí. Es claramente. Y, también, en ocasiones, la manera de ser prevista. ¿Cómo explicar ciertas cosas? Son estados psicológicos que se van repitiendo en cada edad. Y, por ejemplo, los tres, que cuatro, que cinco, que seis, que tenga siete años, que tenga catorce, que no tenga veintiuno, va apareciendo todo esto. Y, a veces, muchos, que cuatro. Pero los tres, que uno tiene que crecer, que sí. Son los cabos que se vanдеplicando. Esa es la edad. Y el cuerpo es renal, el valor de la existencia, queda ya en el salón, ocupando el lugar de la obra. ¿Se piensa utilizarlo después, Maestro? El Padre es algo posible. Tiene tanta sabiduría, y él ve las cosas a tal lado, que para él un millón de años es como para nosotros un movimiento de prestaños, y está en el salón. ¿Están en el mismo proceso, Maestro? No, lo que está en ese proceso es una hermana, que tengo la esperanza de que sea la próxima, que se encargue. ¿Está aquí en México? Ella ya visita mucho, es el público, es el público, es el público. ¿Cómo? Es una compañera de México, o mejor le quiera volver a su cuerpo. ¿Pero está aquí en México? Una amiga, sí. ¿Ya vive aquí en México? Una amiga tan rara, una amiga tan rara, ella vive en Estados Unidos, y se presentaba. Tenía una impresionante de existencia, y me dijo una vez, bueno, pusimos a clotar el caso, por ejemplo, con una amiga de la vida, y le dije, yo ya tengo una existencia, y a uno, una mujer, con una mujer, con una personaje, con una mujer, con un favor de πολ respuesta, y ahora le dije, no puedo. ¿Quién Inspector es realmenteready? ¿No puede ser Steina, y no llorará? No te acuerdas que en el año 1919 vivía esto en el norte de México, y no te acuerdas los dineritos esos que yo te dije, cuando tú ibas a Los Ángeles y trabajabas cada vez cobrarme una letra en las letras, y trabajabas en el mundo de las recuerdos, y no es cierto. Y entonces, no es cierto, quedas junto con el plan y el gobierno, y es la edad, la edad tengo, que me quedé extrañado, pero una oportunidad interrogante, y esto es Cristo. En ese que te he dicho, pues, es un secreto que te digo, pues, te digo que es un secreto Yo planteo las interrogaciones. Cuídate. ¿Y de dónde soy? ¿Cómo? Aquí también es un secreto grande. Esto está aquí, ya es una . Estando en la tercera cámara, en meditación, en preciosos Y en mil décimas de segundo me vio en su misericórdia. Bueno, miro para arriba y veo a la dama. La dama que es el desandreno del símbolo de su trigo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo te va? Bien, aquí estoy, hermano. Los amigos, los hermanos, los compañeros, los hermanos, los hermanos. Y el jambio, el jambio. El jambio sepulcro ahí, el dios del cuerpo de la monja, vivo y vivo, en el dios del cuerpo. por esa época, se le permitió, después de mi desencarnación, como el mayor daño del Perú, se le permitió usar un poco de su artificio. Aún no se que se nos permite, por tiempo, para que sus funciones tengan la superficie, por ser de cierta tía, y traje su cuerpo experimento. La verdad es que estaba atendiendo los vehículos simultáneamente. Atendí el vehículo y lo que se ha nacido, todavía no se le aprendió que ya tenía ahí. Hasta que llegó un momento y ya se le permitió seguir usando. Se le permitió ya tener más atención a esto. Entonces lo pasé al salcón. Queda hecho súper cómoda. Y la hermana adecuada, ella está trabajando en esa venta, en la obra, porque ella ya visita mucho. Se le permitió que el cuerpo, lo que dicen, ese huevo que sale, cuando el ruido suena piedra, el tierra, y cuando comienzan a caer unas botitas de agua, salen a la venta. Así también pienso que ya pronto, el paseo, ya se le va a cargar. Maestro, si todas estas hermanas adictas ellas, ¿quién les da la enseñanza internamente al padre y trabajan en secreto con sus esposos? Bueno, como la prime, ¿no? Bueno, como la prime, un poco a la pared, un poco a la pared. Un poco a la pared, un poco a la pared, un poco a la pared. No, nosotros nos tenemos un momento vivos. Somos todos un grupo hermanos absolutamente de la conexión. A los exquilos se nos olvida nada. Eso se nos olvida nada. Eso se nos olvida nada. Si cambiamos de acuerdo, como cambiar de traje. Nosotros somos bienes, digo, antiguos. Como decíamos. Seguimos. 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 Hanano, soy. Seguimos. Y no. Ese es un hombre hombre. Pero ya le digo. Hay solo historias. Y uno a veces para llegar a los diferentes personas. Yo soy lopado de un niño. No. Un niño. Eso es muy importante, porque yo le sé que uno es muy hermoso, o por ejemplo, en el país que siempre dijimos, las últimas tendencias de atención y tratamientos, pero en el mundo todavía se vieron los reyes, los regrinos, 100 minutos, ¿qué tal? ¿Tú ves en el mercado? Está, dice, algo, ¿viste? 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 ¿No fue? Me dijo Mr. Lee, me dijo que me lo había acostado, a hablar, y luego no sé cómo estaba sentado, me dijo que me lo había acostado, y le dice Mr. Lee, ¿a quién le estamos ayudando para que pueda llevar las sencillidades que se le van a dar a usted, para que pueda levantar a la de la era de los baños, pueda estructurar las actividades con las sencillidades que se le van a dar en todos estos mundos en los que estamos, y por eso ahora le estamos en todos estos mundos en los que hemos llamado. ¿Y si alguien le está escuchando realmente de las personas? O sea, todos los que vienen a los que . Recuerda que mucho me grasa, siempre me sentía bien, todavía, no, pero hay muchos años de crees. De ahí, tu tienes que escribir y ser ligasico, mucha, mucha, mucha de la vida. Es un libro de Spyro que yo no lo he hablado. Es decir, eso es un cartel que ya no hay dificultad la mano a la gente, pero lo que escribió, ya no es la ciencia, eso es lo que yo le digo. No sé cuál es el trámite, yo también me conseguí el trámite, el trámite, ahí me encontré entonces con un grupo de maestros, los dueños de sus cuerpos que estaban allí, el dueño se motiva a un cierre, ahí estaban todos los dueños de sus cuerpos, los integrantes, los dueños de sus cuerpos, 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 la gente que nunca me ha ido, el estudiante, regresé otra vez, el viaje inmediato, fue por un trámite, el servicio de travesía y el destino de su cuerpo extraño, me guardaba distinto. No, ni puede poder, ni el desbordado del digital, yo pude viajar a él. Bueno, despedida el venerable anciano, le gusté con sus calles, no, su cuerpo a su trámite, pero la gente que lleva un trámite, no se lo haisin, lo haisin y lo haisin la historia, pero no se lo haisin. Con el jefe de los dos, con el jefe de los dos, con la violencia de los dueños de sus cuerpos, y su cuerpo extraño, pues, no haisin la historia de los dos, con la violencia, y su cuerpo extraño. desde aquella época, hace muchos años, y yo recibí toda esa información. El único escrito ya comenzó el proceso de intercambio cómico. Quise desencarnar a un padre, me recordó. Yo tenía mucho una recomendación, pero no es lo que le hagan al cuerpo vivo. Y por qué, no era esto. Me sentía cansado. ¿Sabes si se le dice la misión cara a cara? Dice, yo no voy a estar cansado. Me siento mejor actividad. Me hice un descansito, mucho cansado. Entonces sí, la regaliza y tal. ¿Por qué no estás? Te dan todo lo que necesitas a mí. ¿Recuerdas cómo pasaste en los últimos días de tu pasada existencia? No. ¿Por qué, no? Me recuerdas. Me acuerdo. ¿Cuándo? Como por qué, no? ¿Por qué, no? ¿Por qué no estás? ¿Cómo estás? ¿Por qué? No te lo que necesitan. ¿Cómo estás? No te lo que necesitan. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos? que se sucede que lo vuelvo a finalizar. La gente no me dio ni esperanza. Después, me dio un intercambio. Me estoy desimpliegando. La gente no me quiera tanto estar en la sala. Eso es lo que va a dar a ver con la tranquilidad de la gente. Y la buena fe es lo que va a dar. No sabemos, se escoge, y la cara de tu astro va a quedar igual que esta aquí, va a quedar allá en el principio, así, igual. Ya no, como esta aquí, esto es como, ya habría acuerdo, ya habría acuerdo con la gente, y ahí está, intercapitalista, que hace, cada vez que se despliega todo el mundo, si el capitalismo complica, se adelanta, con la cuarta vertical impulsado por electricidad, se encuentra en el camino que va a fallar, en el pino baño, en el puente, y en la crisis. Y claro, mi cuerpo que este momento está pasando, se siente el caldo, entonces, si el otro vez va a ajuste, el buen organismo, el cálculo es muy fuerte, está lleno quieto, ese cuerpo despliegue, menos quemado, por el sol, por el sol. Ya tengo la mayor parte de los astros en la cabeza, inclusive la mayor parte del cálculo, el que mejor tiene los astros en la cabeza. Tenemos las oficinas y todo eso. Todas las oficinas, cambian, 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 es muy importante el cambio de trabajo. Distintos, distintos, y queremos, distintas partes, que no hay tanto consciente del ser. La minería va a participar del mundo, es una parte del ser, y con una salud y la salud. El viernes, el león, ayuda también a los vícios. La Nubis particular, según su capacidad de visión, ayuda a desarrollar a su individuo, y a trabajar con su piel, con su fuerza. Cada una de las partes de visión es una de ellas. Trabajando. El maestro. El maestro Nubis. ¿En qué época tiene su cuerpo físico? ¿En la tierra? ¿Usted le tocó algo? ¿En la tierra? 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 Y esto es como un tanto de la voz, paso a la voz. La personalidad es muy, 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 muy. Ya no hay una persona que se tiene la personalidad de Victoria del Vox. Esa está ya amarrada la voz. Eso no se dice, ¿usted es el maestro de la vida? No sé. Y lo que tengo aquí es la personalidad en la que estoy hablando. ¿Cómo es eso? Usted es un poco, un poco de sus sentidos. ¿Pueden tratar de ser una persona que había? La de esa vida, yo dice, ¿cultos sentidos? No más, es que el rostro suyo y la mirada y todo lo demás. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, claro, esa personalidad de Víctor Manuel Gómez no puede morir, porque Víctor está vivo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El otro día que yo soy un diario, lo que me mueves me lo están. Estaba ejecutando una conferencia. Estaba interesada a la cámara cuando le dieron que cuando me buscó venía. Había esta conferencia, estaba con la solución de los dios, hermanos. Cierra en ti la cabeza de siempre. Ahí hubo un ejemplo, es que me paga. Regreso. Ven. ¿Como el destino? Espería que tú puedas ver esta solución. ¿Fel con la discusión? Nada de aquí. ¿No hay gente que se compró? ¿Nahí? No. ¿Si estás? ¿Le ag despite a mis ciencias de un lado? ¿No? ¿No es el olvido? ¿Amenos que nos llevan a ser total en esos pasados? Ojalá, ¿ahí? ¿Estas únicas? ¿Aquí hay alguien que tú vas a vivir? Tendrán que llegar ahí, pero luego ya está incluso un cerco, ¿no? Sí. Hablando de las actividades. Dicen que cuando hay un maestro que enseña magia blanca tiene una contraparte de magia negra, ¿hay alguien que tiene un cuerpo y lo dijo a usted, tiene la misma figura en el cine de magia negra? No, no sé. ¿Cuáles son las actividades que está desencarnadas? Y esas actividades son las actividades. Pues, por lo contrario, es una actividad. Exacto. Entonces, a medida que la EPU va creciendo en sabiduría blanca, es una actividad que está creciendo en sabiduría negra. Y todo ser humano. Sí, así que los demás existen. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya ni la personalidad? Yo, a mí, leí, leí. ¡Eresaira! ¡Gracias! Si te lees y ponen, si es que me pierda su nombre, entonces te lees a un poco de falta de valor.